Un escándalo más para Keira Hanraoui, ahora está involucrada con uno del equipo varonil, el extraño caso de la guardameta histórica campeona olímpica, Stephanie Labete, vamos a hablar de eso, las claves del partido, las calificaciones a las jugadoras, y además, para los que ify lovers tenemos noticias. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, parisinos y parisinas y parisinos? Estoy muy, muy, muy contento, este equipo me pone muy, muy feliz, el equipo femenil. Bien, arrancamos con todo, con todo, con todo, ya saben, estos videos se dividen en lo que es una pequeña previa, en qué atmósfera inició este partido, empezó, se dio el silbatazo inicial, número 2, lo que es la historia del partido, las claves del partido, número 3, una pequeña reflexión, y número 4, pues, las calificaciones, ¿cómo les voy a los jugadores, a las jugadoras, en este glorioso partido? Bueno, cada partido que juegan. Empezamos por el principio, por la previa, el caso de Stephanie Labete, esta guardameta canadiense, muy destacada, acaba de ser campeona olímpica, muy, muy buena guardameta. Resulta que aquí, en PSG, hoy estuvimos investigando por todos lados, incluyendo nuestra fuente, nuestra fuente nos dice que ella se reúne con el entrenador, se reúne con el director deportivo, porque sí, el PSG ya tiene director deportivo, ya no es Leonardo, el mismo que el varonil, aquí lo pedíamos mucho y nos hicieron caso, ya ven cómo a veces sí nos hace caso la directiva. Yo estoy asimilándolo, Pedrerol, para mí es un palo gordo porque... Eduardo y PSG hoy. Lo ha vuelto a hacer y tengo que asimilarlo. Entonces, pues, se reúnen las tres partes, Stephanie Labete tenía contrato hasta terminando este año futbolístico, pero sus argumentos que da es que ella ya no está, tiene mucha ansiedad y ya no quiere estar lejos de Canadá, entonces no iba a poder llegar mentalmente ni físicamente hasta el término de su contrato. Entonces, entre las tres partes deciden rescindir el contrato y la B ya estaría ahorita en Canadá. Jugaría algo con su selección en la primavera y pasaría a retirarse. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. La directiva del PSG me dicen que está muy, muy triste, contaban con ella. Entonces, sí, están también devastados porque también se malogran dos grandes guardametas, que era Pico, que era el proyecto inicial. Yo creo que si estuviera Pico, no llegaba incluso Stephanie Labete y no llegaba Boticova. Si ustedes ven, Pico y Boticova, estilos muy, 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 muy similares. Entonces, Boticova, pues tuvo la suerte de que se lesionara a Pico y, pues, por eso estamos viendo a Boticova. Entonces, pues, bueno, triste, triste. O sea, ya dos guardametas realmente han sufrido mucho, mucho este año el equipo femenil, pero aún así se levantó como el ave fénix. Y destrozó en la Copa de Francia al Real Madrid del equipo femenil, bueno, del fútbol femenil, que son las Olímpicas de León, que aquí le tenemos mucha, mucha animadversión. Menos a Carpenter, que reconocemos su talento. Este jugador es una locura. Hablando de obstáculos, de desgracias que ha pasado este equipo femenil, este último año, glorioso equipo femenil. Aquí también decimos que este equipo es muy glorioso, muy poderoso, muy increíble, muy guapo, muy guay. Me encanta este equipo femenil. Bien, energía aparte. Entonces, resulta que hay unos audios por ahí circulando por el internet que dicen que hay una voz de Kimpembe que acepta su relación amorosa, también extramarital, con Keira Hanragui. Ya salió Kimpembe en su Instagram a desmentirlo. Y, pues, ya está. Tenía que informarlo acá. Yo no quiero hacer el escándalo más grande para no perjudicar al equipo femenil. Pero, pues, ahí está. Hay que decirlo. Es de actualidad. Yo realmente, pues, no creo. A Keira se le ve arrepentida. Y yo creo que... Yo creo que somos humanos. Solo si se me hace un poco demasiado grave la acusación que le hizo a la gran Aminata Diallo. Ya hemos hablado mucho en otros videos de esa situación. Entonces, debe hacerse perdonar con Diallo. Y, pues, de ahí en fuera, pues, ya que esté en el equipo contenta y nos vaya muy, muy bien a todos los de Kimpembe. Yo creo que, pues, es falso. Finalmente, para acabar con el previo Lea Clipi, mediocampista destacada proveniente del mes. Tiene una decisión muy, muy difícil que tomar. Por un lado, ya confirmé, ya confirmé. Tiene una propuesta de renovación en el Paris Saint-Germain. Ya que, pues, ella es mediocampista. Es muy talentosa. Entonces, no sabemos qué va a pasar en este equipo con Kierahan Raiwi. Ahí se le necesitaría. A lo mejor cuando Dabritz no esté en su mejor momento o tenga alguna lesión. O del otro lado, Guilloro. Ahí tendría otro cupo. No sobra para nada esta mediocampista. Entonces, se le necesita. Tiene propuesta de renovación. La pega con el PSG. Es que, pues, no le garantiza titularidad. Pero tiene una propuesta del otro lado del Everton de Inglaterra. ¿Cuál es el problema del Everton? A lo mejor le garantiza la titularidad. Pero no le garantiza la primera división. Ya que este equipo está peleando el descenso. Está en el lugar 12 de 15. O sea, solo hay dos debajo del de la tabla. Entonces, pues, bueno. Ahí está la decisión para Lea. Voy a seguir investigando. Y así está su situación. Ojalá, ojalá, ojalá. Renueve. La necesitamos. No sobra. Y es muy, 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 muy talentosa. Pasamos a las claves del partido. Bien. El PSG arranca con el 11. Que creo que ya va a ser titular. Y si ven mis videos, ven mis videos que somos el único, único canal en habla hispana que toca el tema. Hace análisis del PSG femenil. Entonces, si pueden ver mis videos anteriores. Nosotros vaticinábamos, predijimos esta alineación. Nadie nos creía con Boticova. Porque había llegado Stephanie Lave. Y había otros que eran fans de Vol. Pero dicen, no, no, no. Es que Boticova es el gusto del entrenador. Felicidades. Eres un profeta. De Didier Olet. Ay, se me olvida siempre el nombre. Didier Olet. Bien. Entonces, pues, ahí está. Este es el 11. Ya creo que se va a perfilar para la última parte del torneo francés. De la Copa y de la Champions League. Que es Boticova, la youtuber. En la portería centrales, poderosas. Van muy bien por arriba. Tienen buen toque de galo. Tienen gol. Tanto Ilestet como Dudek. Grandes, grandes centrales. Lo que no tiene el equipo balonil. Las dos alitas que son como a las defensivas. Lawrence, por un lado. Y por el otro lado, la, pues, que tiene muchos fans. Guapísima, por qué no decirlo. Sakina Karchawi. Muy, muy talentosa. Y mete duro la pierna. En el medio campo, pues, como escudo. Como sentinela. Como cinco. Como pivote. La muy, muy polémica. Keira Hanraoui. El estandarte del equipo. Del otro lado, Sara Dabrits. Gueyoro. También talentosísima. Ícono del equipo. Y adelante la temible delantero. María Antonieta Toto. Que, déjenme hacer el reconocimiento. Se convierte, se convierte en la goleadora histórica. La mejor goleadora que ha tenido el PSG femenil en su historia de vida. Felicidades. Una delantera potentísima. Incluso del estilo de... Es como un... Clon de lo mejor de Mbappé y lo mejor de Lukaku. Algo así juega María Antonieta Toto. Complementada esta delantera histórica por Baltimore y Diani. También. Veloces. Potentísimas. Increíbles jugadoras. Bien. Pasamos a las claves del partido. ¿Cómo juega este PSG femenil? Bien. Lo que intenta es desde la salida con el juego de pies de Boticova. Les estoy dejando las ilustraciones. Pasea el balón como que merodea al rival. Pasea entre Ilestet, Dudek y las dos alas defensivas. Entonces, buscando un pase filtrado, un toque talentoso. Casi es muy raro que pase el balón a la salida del PSG por Hanravi. Hanravi casi casi está ahí para un escudo fijo. Para no dejar pasar a nadie. Lo veíamos en el video pasado. El buen, buen, buen trabajo que hace. Por eso se le necesita. Es literalmente eso. Un escudo. Como un asta. Donde no deja pasar absolutamente a nadie. Y el equipo trata de que sea su única preocupación. Gran, gran, gran de ahí queda Hanravi. Realmente se le necesita. Se necesita estar una jugadora fuerte. Rocosa. Que no deje pasar a nadie más que talento. Porque el talento ya lo ponen Gueyoro. Y ya lo ponen Dabritz. Entonces, pasean el balón a la salida. Entonces, buscan, buscan al momento de dar la estocada. El pase filtrado. Las desbordadas por la banda. Bueno, ustedes lo están viendo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como clave número dos, los tiros de esquina. Ahí vienen realmente. Vean con Dudek y Ilestet. O es Dudek o Ilestet. Peinan el balón y descomponen a la defensa. En los pelotas paradas, en los tiros de esquina. Viene el gol directamente de ellas. O el rebote. Y como lo pueden ver aquí en las imágenes. O es Dudek o es Ilestet. Grandes, 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 grandes centrales. Y número tres. La presión que ejerce a la salida del equipo rival. Como pueden ver aquí en la cinemática. Estas jugadoras están muy, 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 muy bien físicamente. Y les alcanza para hacer el juego que les explicaba anteriormente. Lo vieron en las cinemáticas anteriores. Y presionar así. Realmente es uno de los mejores equipos del mundo. Yo estoy muy contento. Y ya como reflexión, reacción. Yo quiero dejar. No me voy a extender mucho. Quiero dejar sentado. Que estoy muy contento con este equipo. Me encanta verlo. Realmente es fútbol. Y las jugadoras muy comprometidas. Han superado cada adversidad. Lo de caso de Dialó y Hanraui. Si recordarán, este equipo se desarmó. Salieron tres íconos del equipo. Como fue este, como fue la portera chilena. Allá hasta se me olvidó de también que lo hace Boticova. Endler, Tian Endler. Tampoco, tampoco es como que nos vayamos a olvidar de Tian Endler. Que dejó al equipo campeón. Pero bien, se fue Paredes. Y se fue una de nuestras delanteras. Que nos cambió por las Olímpicas de León. Mejor olvidarlo. Y se volvió a armar el equipo. Vino los escándalos. Vieron los bajones. Vienen más escándalos. Y este equipo sigue, 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 sigue. Y es uno de los candidatos para ganar la Champions League. Y ya prácticamente se llevó la Copa de Francia. Increíble. Muy contento. Muy admirado de este equipo. Realmente. Finalmente, vamos a las calificaciones. Pues yo estoy de fiesta. Estoy de enhorabuena. Estoy de banal. Este día estoy muy feliz por el partido de hoy en la mañana. Porque bueno, ahora estoy en México y los veo a las 7 de la mañana. Y pues ya está. A todas les voy a dar un 10. Es simplemente voy a darle un 11 a Catoto. Porque es su récord que acaba de alcanzar con la franquicia del Paris Saint-Germain. Todas hicieron un grande trabajo. Hanraui se va sentando mejor. Y, ah, otro 11 también a Dudek por esa peinada de balón que dio en el primer gol. Aquí casi no pongo la historia del partido minuto por minuto. Porque en un ratito más. O bueno, igual ya está subido el resumen del juego. Muchas gracias de todo corazón a nuestra audiencia del equipo femenil. Estamos creciendo. Somos el único, único canal de habla hispana que toca análisis y da noticias del PSG femenil. Y nos hace muy, muy, muy feliz. A eso nos levantamos. Vale, pari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!